Bueno, pues buenas tardes hoy de nuevo. Después de hablar de la semana pasada del tema de las lunas, de Júpiter, de Saturno, de los grandes planetas gaseosos, habíamos dejado las lunas de los rocosos, hoy vamos a hablar de algo que parece como muy sabido y muy conocido, pero nos va a sorprender un poco. Siempre se ha dicho un poco de broma que siempre hemos sido viajeros por el espacio, porque si os dais cuenta, la Tierra se mueve. Si la Tierra se mueve por el espacio, nosotros que estamos viviendo sobre la superficie de la Tierra, también viajamos como la Tierra, es como ir montados en un tren. Si nos montamos en el tren, pues nos movemos. Sin embargo, si analizamos todos los movimientos que tiene nuestro planeta, nuestro sistema solar, incluso nuestra galaxia, nos podemos encontrar con algunas cosas bastante sorprendentes, que vamos a tratar de desvelar un poco. Vamos a empezar con los movimientos que todos conocemos, que son los movimientos de la Tierra. Pero vais a descubrir que algunos movimientos de la Tierra no son tan conocidos como creemos. ¿De acuerdo? Todos evidentemente conocemos que los dos movimientos principales de la Tierra son la rotación y la traslación. La rotación, cuando el planeta gira sobre sí mismo. Y la traslación es cuando el planeta orbita el Sol. Esos son dos movimientos que cuando estábamos en el colegio, seguro que todos habéis estudiado, porque son muy conocidos. El primero genera el fenómeno temporal del día, 24 horas aproximadamente, es lo que tarda el planeta en girar sobre sí mismo. Y el segundo, lo que llamamos un año, 365 días aproximadamente. ¿De dónde vienen estos movimientos? Bueno, pues un poco vienen de la nebulosa que era el sistema solar en su origen. En las imágenes que tenéis aquí podéis ver una nebulosa planetaria. Es decir, ¿os acordáis que hablábamos de este tema? Son las nebulosas que originan los sistemas planetarios. Esas nebulosas, cuando se van formando los planetas, como son gases, están girando. Ese movimiento angular que tiene, al ir girando toda la nebulosa, se transmite luego a los planetas que han quedado, porque eran parte de esa nebulosa. Y por lo tanto, siguen girando alrededor del Sol que ocupa el punto central. ¿De acuerdo? Si estudiamos un poco todos los movimientos que tiene la Tierra, aquí podéis ver como una pequeña clasificación de ellos, lo vamos a distinguir entre lo que es trasladarse, es decir, que el planeta se mueva, de su posición, a lo que es rotar. Es decir, que el planeta lo que hace es estando en una posición determinada, pero que va girando alrededor de un eje. Un eje que, en contra de lo que creemos, no corresponde exactamente con el polo norte magnético y el polo sur magnético. Los polos magnéticos de la Tierra están cerca de los polos norte y sur geográficos, pero no coinciden exactamente. Hay una variación de bastantes kilómetros. ¿Las brújulas apuntan al norte? Sí, pero al norte magnético. Entonces, cuando vosotros usáis una brújula y os orientáis con una brújula, cuanto mayor es la distancia que queréis orientaros con esa brújula, mayor es el error que vais a cometer. Para una distancia corta, la brújula vale. Para una distancia larga, necesitaríais una brújula magnética, es decir, una brújula corregida, para que esa distancia, ese error en grados que tiene, sea corregido. Por ejemplo, los aviones o los barcos llevan ese tipo de brújula. ¿De acuerdo? Hay una cosa ahí. La declinación se llama que le permite al piloto o al piloto del barco, al comandante o al timonel o como se diga ahora, que no lo sé, le permite conocer la ruta ignorando ese pequeño error. Lo digo porque es muy común pensar que coinciden los ejes de la Tierra con el polo norte magnético y el polo sur magnético. De hecho, luego veremos que tanto los polos magnéticos como el propio eje de la Tierra tampoco se mantiene fijo, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno, la rotación de la Tierra quizá es uno de los movimientos más conocidos. Aquí tenemos a la izquierda, bueno, aquí en este punto es una animación, mientras que a la derecha es una foto real. Es un satélite que conocemos muy bien. Es el Meteosat. O sea, que realmente le conocemos. Bueno, este fue una época en la que no estaba en geosincrónica y le permitió hacer la vista de toda la rotación. Recordad que los satélites geosincrónicos son aquellos que siempre están colocados sobre el mismo punto de la Tierra. Es decir, el Meteosat normalmente está colocado no exactamente encima de Europa, pero casi, casi. En realidad no es que esté quieto, es que está girando a la misma velocidad que gira el planeta. Por eso siempre está sobre la misma posición. Es decir, tarda 24 horas en dar una vuelta, como el planeta también tarda 24 horas, va acompañando siempre al mismo punto. Por eso normalmente nuestro Meteosat siempre nos ofrece una foto de Europa, porque está geosincrónicamente encima de Europa. excepto cuando hubo una corrección orbital o cosas por el estilo. Esto provoca la existencia del día. 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Eso es lo que dura el día. No son 24 horas, como podéis ver. Podéis decir, bueno, pues unos pocos minutos y unos segundos. Eso es poca cosa. Ese error se va acumulando con el tiempo. Afecta también a lo que consideramos un año y luego veremos que esos pequeños errores darán lugar, por ejemplo, a que cada cuatro años tengamos un año bisiesto. Necesitamos corregir esa diferencia añadiendo un día. Casi todas las grandes civilizaciones que han existido han tenido calendarios lunares, los meses, y calendarios solares. ¿De acuerdo? Un año. Y muchas de ellas han tenido calendarios de 360, 365 días. Más que nada porque encaja muy bien en divisiones para poder dividir en días el año completo. Pero todas acumulaban ese error. Y todas tenían que, pues por ejemplo, recuerdo que los mayas acumulaban más retraso y lo que hacían era meter un mes extra cuando pasaban muchos años. Decían, este año tiene 13 meses en vez de solo tener 12. Nosotros hemos preferido una solución un poquito más sencilla y meter un día cada cuatro años. Bueno, un dato que sí que me gustaría que supieseis y que muchas veces ignoramos es la velocidad con la que la Tierra rota. 1.600 kilómetros por hora. Tela, ¿eh? Es decir, que la velocidad de rotación de la Tierra es mayor que la de los aviones que podemos viajar en ellos habitualmente destino. Es la velocidad de un caza prácticamente. Esa es la velocidad con que nosotros nos estamos moviendo ahora alrededor de un eje. 1.600 kilómetros por hora. Pero esta velocidad de rotación es en el ecuador. Esa es la velocidad máxima de rotación. Cuanto más al norte o más al sur nos movemos, la velocidad de rotación es menor. Y diréis, ¿esto cómo puede ser? Muy sencillo. Es menor porque también los grados que recorre la Tierra son menos. ¿De acuerdo? No confundáis nunca cuando un objeto gira, una cosa es la velocidad lineal y otra cosa es la velocidad de rotación. Si una esfera gira en el centro donde más gruesa es la esfera, la velocidad es mayor que, por ejemplo, en el polo norte donde la velocidad sería cero. porque si tú estás justo en el eje del polo norte ese punto no se mueve. Está fijo porque es justo, digamos, el eje. Imaginaros que tenéis un eje y una pelota clavado en el eje y lo hacéis girar. Una persona que estuviera justo aquí encima no percibiría que girara. ¿De acuerdo? Entonces, las velocidades de rotación se expresan siempre en el ecuador. Ahí es donde vamos a medirlo. Y recordad también esa inclinación que tiene la Tierra. Es decir, el eje, si esto fuera, digamos, el plano orbital donde están los planetas no es perpendicular. Ya sabéis que existe una pequeña inclinación. Esta pequeña inclinación del eje de la Tierra y ese movimiento que tiene es fundamental para la vida. Fundamental, ¿eh? Si la Tierra no estuviera inclinada las estaciones serían muchísimo más extremas. Sin embargo, al estar inclinadas no solo tenemos estaciones diferentes a lo largo del año sino que en el hemisferio norte son contrarias a la del sur. Y esto luego lo repasaremos más en el tema de la traslación. Pero bueno, es importante que lo tengamos claro. Antes de terminar con la rotación deciros también que la Luna ejerce también efectos sobre la rotación. Aunque es mucho más pequeño que la Tierra, la gravedad le permite frenar un poco la rotación de la Tierra. El día hace miles de millones de años en la Tierra era más largo. La Luna ha ido frenando, absorbiendo energía cinética y por lo tanto ha ido frenando el movimiento. Probablemente si no existiera la Luna nuestro planeta giraría muchísima más velocidad. Y eso sí, también tendría implicaciones muy grandes para la vida, evidentemente. Segundo movimiento, la traslación, que es la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol. ¿De acuerdo? es una órbita elíptica, no es circular, aunque es muy poco elíptica. En este dibujo que tenéis ahí lo tenéis súper exagerado, ahí veis una elipse, pero si realmente fuéramos a verlo, este dibujo pequeño que tenéis aquí lo ilustra mejor. Fijaros. No sé si lo veis muy bien, pero esta amarilla, el círculo amarillo es la órbita real y el blanco es un círculo perfecto. La diferencia es mínima. Es muy difícil de percibir. Parece un círculo pero no lo es. Tiene una pequeña excentricidad. Llamamos excentricidad a la deformación de una elipse. Cuanto más excéntrica es, más elipse se ve, como en el dibujo de aquí. Pero las órbitas de los planetas aún siendo elipses son casi, casi, casi círculos. Tiene muy poca excentricidad. El planeta, perdón, el Sol no está en el centro sino que está en uno de los focos como podéis ver muy bien aquí en ese dibujo. Es decir, no está en el centro de la elipse sino trasladado a uno de los focos. Y aquí vuelven algunas cuestiones muy curiosas con el tema de las estaciones. Esto lo hemos hablado. No tiene nada que ver con las estaciones lo cerca o lejos que estamos del Sol. Nada. De hecho, cuando estamos cerca en el hemisferio norte es ahora, en invierno. Bueno, dentro de poco. Es cuando más cerca vamos a estar del Sol, perihelio. Sin embargo, va a ser invierno, en el hemisferio norte. En el sur va a ser un verano magnífico. Y sucede lo contrario. Cuanto más lejos nosotros estamos del Sol es nuestro verano. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que influye? ¿Os acordáis de esa inclinación del eje? Es la inclinación de los rayos del Sol. Cuanto más perpendiculares llegan los rayos del Sol, que es cuanto más caliente o calentarían la superficie de la Tierra, es en verano. Y entonces, aunque estemos más lejos del Sol, los subrayos inciden de una manera mucho más directa en nuestra superficie. Por eso es verano aquí. Y, sin embargo, ese fenómeno solo se produce en el hemisferio sur cuando para nosotros es invierno. Se debe a esa inclinación del eje de la Tierra. Entonces, es un error muy típico de decir, ¿estamos en inviernos que debemos estar lejísimos del Sol? No. No tiene nada que ver la distancia al Sol. Ya vamos, bueno, tenemos que también decir los perihelios y afelios a los puntos más cercanos y más lejanos respectivamente al Sol. En realidad, no hay mucha diferencia. Estamos entre 152 millones y 147 millones. Si hacéis la media, que serían más o menos los equinoccios, es decir, en otoño, en primavera, ahora, es la distancia media al Sol, que son unos 150 millones de kilómetros, más o menos. Esa es la distancia habitual media. En invierno estaremos a 147 y en verano estaremos a 152. En el hemisferio norte, insisto, en el hemisferio sur es justo lo contrario. Por cierto, también mucha gente cree que la distancia mínima se produce el 21 de diciembre y curiosamente es en enero. O sea, que fijaros qué curioso, no tiene nada que ver con las estaciones. Las estaciones se pusieron los días 21 simplemente por encajar los... ¿A qué no lo sabéis? ¿Qué era lo que encajarían? ¿Por qué el 21? ¿Qué hacían los astrónomos antes también? Desgraciadamente. Astrología. Entonces encajan fechas, si os dais cuenta, los signos zodiacales empiezan los 22, 21, 22. Del 22 al no sé cuánto, etcétera, etcétera. Bueno, pues el encaje es simplemente ese. Es puramente un acuerdo. No tiene ninguna importancia más. Una de las cosas importantes que vamos a ver aquí es lo que llamamos la precesión de los equinoccios. Este es el tercer movimiento. Hemos visto rotación, hemos visto traslación alrededor del Sol, pero luego resulta que el eje de la Tierra, si lo cogemos, en vez de estar girando quieto, está haciendo así. Formando un cono. ¿Por qué? Pues si vosotros jugáis, esto lo hemos explicado alguna vez, tiráis una peonza, ¿de acuerdo? Cuando la peonza empieza a perder velocidad, notaréis que si tenía mucha velocidad, estaba perfectamente recta y giraba a gran velocidad. Pero como lo vemos aquí en este ejemplo, cuando ha perdido velocidad, su eje es como inestable. Pues eso le pasa a la Tierra. La Tierra lleva muchos miles de millones de años rotando. Entonces, se produce un fenómeno que hace una circunferencia completa cada 25.000 años. 25.776, exacto, 25.776 años. Y ese movimiento es perfectamente conocido. Se llama precesión de los equinoccios. Este movimiento ya fue descrito por astrónomos en época babilónica y se cree que culturas anteriores también eran capaces de describirlo. Simplemente porque habían anotado que determinadas observaciones se repetían de manera cíclica. esto es bastante importante. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de importancia? Pues que a lo mejor hay momentos en que la estrella polar no indica el norte. ¿Por qué? Porque el eje de la Tierra se ha movido de apuntar a la estrella polar. Y efectivamente es así. Hace 4.000 años la estrella polar no era el norte. No indicaba el norte. Y dentro de 4.000 años la estrella polar tampoco indicará el norte. ¿Por qué? Porque el eje de la Tierra va cambiando. Entonces hay que intentar entender que los cielos no son tan inmutables como creemos. Y que nuestro planeta no es tan sencillo de explicar como también entendemos. Porque en la escuela nos decían bueno, pero aquí tenemos simplemente rotación y traslación. No. Ya se sabía que había otros movimientos como la precesión pero no se explicaban. Y la precesión es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, primero porque cambia nuestra forma de ver las estrellas. Por ejemplo la estrella polar dejará de ser el norte y tendremos a lo mejor apuntará otra estrella. También cuando se produce lo que llamamos el punto Aries esto es una cosa que muy poca gente sabe. El Sol atraviesa la eclíptica o la Tierra mejor dicho atraviesa la eclíptica es decir atraviesa el plano del Sol de alguna manera. Estos son los equinoccios. ¿De acuerdo? Cuando pasa el de otoño y cuando pasa la primavera. Por eso en ese punto los días duran lo mismo que las noches. Mientras que en verano los días son más largos y en invierno las noches son más largas. Esto lo llamamos punto Aries. ¿De acuerdo? El punto Aries coincide de nuevo volvemos a gastrología con justo ese 21 de marzo aproximadamente. Pero ese punto Aries debido a la precesión de los equinoccios también va cambiando. Con lo cual si esto se lo hubieras contado a un griego de la época de las termópilas te hubiera dicho que qué tontería dices. Que eso no es el 21 de marzo. Que eso es el 10 y tantos de abril. ¿Por qué? Porque en ese momento la rotación de la precesión era diferente. De nuevo pensamos que la situación actual que vemos los cielos es la que ha habido siempre y es completamente falso. Y estoy hablando de épocas históricas. No estoy hablando de hace 5.000 millones de años cuando no existía la Tierra. Sino de épocas históricas. La precesión de los equinoccios es muy perceptible. Muy perceptible. Por eso civilizaciones antiguas que tenían un registro muy importante de datos astronómicos los chinos también es un ejemplo que ya conocían la precesión de los equinoccios. Vamos a ver más efectos que también podríamos ver de este tema. Bueno, uno de los temas esto además se junta mucho con cuestiones de misticismo y tal que es muy curioso es que debido a ese movimiento del eje lo que llamaríamos el nodo inferior de la Tierra apunta exactamente a la constelación de Orión exactamente a la estrella Mintaka que es una de las estrellas del cinturón de Orión. Esto es la razón porque esa constelación que tenemos aquí es perfectamente visible todo el año realmente todo el año y en lugares muy distintos desde el Ecuador hasta prácticamente los polos. ¿De acuerdo? Se debe a justo este efecto. Como la rotación es cada 25.000 años durante esos 25.000 años va cambiando de posición pero no deja de ser visible. ¿De acuerdo? Por ejemplo hace 3.600 años en vez de apuntar a esta estrella esta es Mintaka apuntaba a esta a Beltegús pero siempre en torno a la estrella de Orión. Esto es una de las razones por las cuales Orión para todas las culturas ha tenido tanta importancia. Si habéis visto Orión alguna vez en una noche de invierno se ve bastante bien es que es una constelación que se ve facilísimo es una muy reconocible. ¿De acuerdo? Está levantando el palo la espada para golpear aquí se protege con el escudo y sería el cuerpo del guerrero y aquí tenemos el cinturón que lleva puesto. Todas las culturas han tenido cierta obsesión por esa figura primero porque la han la han hecho un hombre es antropomórfica ¿no? Mira ya me ha salido la palabra antropomórfica y de alguna manera todas las culturas han visto un dios o la figura de una persona allí y como tiene el brazo en alto golpeando o atacando de alguna manera. Hay quien dice que las alineaciones de muchos de los templos que se han construido en línea en diferentes culturas tienen que ver con las alineaciones de las tres estrellas que forman la constelación del cinturón de Orión dentro del cinturón de Orión. Esto naturalmente es difícil de saber primero porque el que veamos ahora tres estrellas casi en línea lo vemos así ahora hace cien mil años era distinto y dentro de cien mil años también lo veremos distinto con lo cual no podemos saber cuál era el efecto que tenía. ¿Y pensáis que hemos acabado con los tres movimientos? Con la rotación con la traslación con la precesión de los de los de los nutación que es un movimiento muy poco conocido y este es muy curioso el eje de la tierra no sólo hace así sino que también hace así mientras da esa vuelta es decir tiene como un bamboleo pequeño formando esta figura que tenemos ahí en vez de hacer una esfera perfecta está haciendo como si estuviéramos viendo un electrocardiograma colocado así de esa manera esto se descubrió hace relativamente poco tiempo es un descubrimiento del siglo XIX pero efectivamente es así ¿a qué se debe esto? bueno la explicación es un poco confusa pero si vosotros de nuevo volvemos a la peonza cuando vosotros tiráis la peonza al suelo la parte de la punta que toca el suelo todo el peso de la peonza hace una fuerza sobre esa punta en ese momento esa fuerza llega a ser en un momento mayor que la del propio peso de la peonza cuando se produce esa inclinación como la fuerza es mayor que el peso provoca una inestabilidad y por eso produce ese movimiento esa es la razón de que la peonza nunca puede estar girando eternamente lógicamente porque la fuerza que ejerce sobre el suelo es mayor que la del peso de la propia peonza con lo cual al final va a terminar cayéndose si no la peonza giraría 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 hombre y el rozamiento obviamente en este caso ¿de acuerdo? la nutación no tiene muchas influencias hasta ahora por lo menos no se ha descubierto que tengan muchísimas influencias ¿y pensáis que hemos acabado? pues no hay otro movimiento muy poco conocido el bamboleo de Chandler también descubierto a finales del siglo XIX nada es que los polos de la tierra además el polo también se desplaza formando una circunferencia pequeña a lo largo de 433 días ¿de acuerdo? esto es una cosa que se descubrió muy accidentalmente pero es verdad también luego no estamos hablando solo de rotación de traslación precesión de los equinoccios nutación y bamboleo de Chandler la tierra tiene cinco movimientos diferentes luego pensar que como nos enseñaron en la escuela que eran dos movimientos y que uno explicaba el día y otro explicaba el año no de hecho por ejemplo el bamboleo de Chandler que parece una tontería y que no son más que unos pocos metros es fundamental meterlo en el GPS porque si no los errores que habría en el GPS serían tremendos o sea fijaros la importancia que tiene y también se considera que puede tener influencias en la tectónica de placas es decir que en determinadas posiciones de ese punto de ese bamboleo puede existir más terremotos y más erupciones volcánicas esto es un estudio estadístico todavía no lo hemos podido saber el mecanismo pero sí sabemos estadísticamente que en algunos momentos hay mayor número de terremotos y volcanes que la media y podríamos ver que el bamboleo de Chandler y tal vez la nutación pudiera estar relacionado con ese tema es decir que son cinco movimientos los que va a hacer nuestro planeta cinco movimientos relativamente rápidos el más rápido de todos es la traslación alrededor de 150 millones de kilómetros pensemos que eso significa que la tierra luego veremos una estadística con todas las velocidades recorre en un año una órbita gigantesca cuyo radio medio es de 150 millones de kilómetros luego nos estamos moviendo sorprendentemente rápido vamos a dar un salto ahora pero nuestro sistema solar se mueve o es simplemente el sol en el medio de los planetas girando como locos bueno pues también se mueve también se mueve nuestro sistema solar y además se mueve de una manera muy curiosa que ahora vamos a ver porque forma un dibujo muy peculiar el sistema solar gira alrededor de la galaxia ¿por qué? porque también en su origen la galaxia era una masa enorme de gas que giraba y su momento angular se ha transmitido a todas las estrellas que lo componen luego todas las estrellas giran alrededor del gran agujero negro central pero se produce un efecto que vamos a ver muy bien en un vídeo aquí fijaros porque es un vídeo creo que bastante curioso a ver si lo podemos ver a ver si conseguimos que se mueva intenta moverlo pero no ahora pues no ahora sí ¿veis? así es como se mueven los planetas ahora lo vamos a poner de perfil y ahora vamos a hacer avanzar el sol y ahora vamos a ver si se hicieran una línea los planetas el movimiento que formarían helicoidal perfectamente helicoidal es decir que todos esos planetas vamos a verlo de nuevo por si acaso no se ha quedado claro todos esos planetas de cualquier sistema solar cuando su sol avanza los planetas avanzan con su sol y entonces si en vez si los planetas dibujaran una línea en el espacio irían dibujando una serie de líneas helicoidales siguiendo la estela de su sol que es el que las arrastra es una auténtica danza lo que están haciendo pero nunca lo hemos pensado de esa manera ¿a que no? a que jamás se nos ha ocurrido pensarlo un poco de esa manera sí el sol arrastra los planetas la misma gravedad el agujero negro central y la misma gravedad es decir la pregunta es ¿quién arrastra al sol? vale el sol como te he dicho antes la galaxia se formó también de una masa que giraba todo ese momento angular se ha transferido a las estrellas que lo forman incluido el sol luego todas las estrellas también se mueven esto es gravedad pura no es más que gravedad o sea recordad que para que las órbitas de las estrellas se mantengan estables o de los planetas se mantengan estables es una ecuación gravitatoria entendible en secundaria es decir que la fuerza con que se atraen los cuerpos sea igual a la fuerza centrífuga con lo que es expulsado si esas dos fuerzas son iguales la estrella gira eternamente no eternamente pero casi alrededor del núcleo galáctico o los planetas alrededor del sol es decir no es ningún misterio Newton ya lo explicó en el siglo XVIII no tuvo muchos problemas al respecto con el tema de la gravedad nuestra colocación es fundamental para entenderlos ya os dije una vez que no estamos ni en el centro ni cerca del centro la broma que digo siempre de que vivimos en Móstoles respecto a Madrid es así y que Móstoles que conste que es una ciudad con muchas cosas y que está muy bien pero vivimos en las afueras ¿de acuerdo? es decir es una superficie muy lejana del centro y esto algunos lo llaman por decirlo de alguna manera el espacio habitable de una galaxia o sea vivimos en una zona muy habitable ¿por qué? si viviéramos muy cerca del núcleo galáctico tendríamos muchas estrellas cerca muchas más que las que tenemos ahora ¿y qué sucede cuando las estrellas mueren? explotan muchas de ellas explotan algunas como Nova y algunas como Supernova si nos explotan a Supernova en un entorno de 10 años luz aquí no queda nadie nadie absolutamente nadie sería imposible que hubiera vida o el planeta es destruido o el sistema solar es prácticamente arrasado por rayos gamma con lo cual no sobreviven ni los virus ni las bacterias entonces al vivir en una zona poco habitada de las afueras de estos pisos pequeños de estos chalets que vemos en pequeñas urbanizaciones que decimos es que aquí no vive nadie hombre tiene sus ventajas también si pasa algo en la gran ciudad a nosotros no nos afecta ¿de acuerdo? nuestra nuestra colocación es importante para la existencia de la vida y otra cosa curiosa es que nuestra posición en el plano galáctico también varía es decir en vez de mirar la galaxia así desde arriba imaginad que la veis desde perfil como la vemos aquí de hecho es decir cuando vosotros miráis al cielo y veis esa banda de la vía láctea lo que estáis viendo es la vía láctea de perfil porque estamos situados prácticamente en el perfil de la vía láctea pero conforme nuestro planeta y nuestro sistema solar va avanzando hay veces que estamos más por encima del plano o por debajo un astrónomo ha calculado Frank Bass ha calculado que puede haber 14 años luz de diferencia por encima o por debajo del plano galáctico en este momento estamos en una posición casi en el medio un poquito por encima del plano galáctico por eso cuando vemos y miramos en una noche estrellada la vía láctea en un sitio que se pueda ver porque en una ciudad es prácticamente imposible vemos que vemos una línea porque estamos viendo la galaxia de perfil no la estamos viendo con esta manera tan espectacular ojalá imaginamos poder ver la galaxia que estuviéramos por encima del plano galáctico y la galaxia aquí y todos los días saliendo el sol y además saliendo toda la galaxia así sería vamos ocuparía prácticamente todo el cielo que vemos una galaxia perfecta veríamos saliendo pero como no la vemos así sino que la vemos de perfil lo único que vemos es una banda de estrellas la vía láctea o el camino de Santiago o como queréis llamarlo ¿no? aquí lo vemos mejor ¿ves? eso es como lo vemos realmente nuestro sol donde pone Suns Occasion es donde está nuestro sol y lo único que vemos es que en el centro se acumulan más estrellas lógicamente ya hay un brillo mayor por eso hay una zona de lo que vemos que tiene más luminosidad que el resto el otro día hablaba con unos profesores de un instituto y le comentaban que muchos niños nunca han visto esto nunca han visto la vía láctea niños que viven en grandes ciudades no porque en las ciudades no se ve y que les sorprendía un montón que lo comentaban en clase y decían eso no lo he visto yo nunca eso no existe o sea hay mucha gente ahora mismo que jamás han podido mirar el cielo y ver la vía láctea hoy en día te tienes que ir a la montaña a un sitio muy despejado que no haya mucha iluminación artificial para poder distinguir claramente ese enorme monstruo que es nuestra galaxia 100.000 años luz de ancho 100.000 años luz y pues unos 100.000 o 200 no lo sabemos con mucha exactitud pero como mínimo 100.000 millones de estrellas 100.000 millones como mínimo o sea que que no es que estamos precisamente muy lejos o muy cerca perdón del núcleo estelar ¿cuánto tarda el sol en dar una vuelta alrededor de la galaxia? 200 millones de años es decir que cuando hizo una vuelta no solo no había seres humanos no había ni siquiera nuestros antecesores ni siquiera habían empezado los dinosaurios todavía cuando completó una vuelta desde este punto 200 millones de años es lo que tarda nuestro sistema solar en dar una vuelta completa a toda la galaxia estamos hablando por tanto de de muchísimo tiempo dentro de unos 10.000 años no perdón 10 millones de años tendremos una vista de la galaxia mucho más espectacular porque estaremos más por encima del plano galáctico esos 14 años luz entonces podremos ver en vez de ver una línea podremos ver algo parecido a esto que veis en esta foto imaginaos lo que será eso ver en el cielo una cosa como esta ahí es donde en ese circulito es donde estamos nosotros lo veremos más metidos dentro evidentemente como os decía estamos en la zona de habitabilidad de la galaxia si estuviéramos más cerca del centro más posibilidades de ser esterilizados por una supernova o de ser destruidos por una nova que fuera cerca si estuviéramos mucho más lejos tampoco sería una buena solución porque tendríamos menos material para fabricar planetas estaríamos en una zona mucho más vacía del espacio con menos gas menos materiales y la posibilidad de que se forme un planeta era mucho más difícil entonces casualmente estamos en la zona la tierra voy a decirlo la tierra está en la zona ideal del sistema solar ni muy cerca del sol ni muy lejos del sol y además nuestro sol está en el sitio ideal ni muy cerca del núcleo galáctico ni muy lejos del núcleo galáctico esto nos lleva de nuevo al huevo o la gallina o como dicen algunos científicos a lo que llamamos pues el principio antrópico es decir significa esto que justo estamos en el sitio correcto casi por casualidad o significa que estamos aquí porque esto fue específicamente diseñado para que pudiéramos existir hay diversas versiones de ese tema aquí cada uno puede creer lo que quiera pero realmente pensar que el universo tiene tanta preocupación por nosotros puede ser un pensamiento muy muy atrevido bueno hemos visto que se mueve nuestro sol nuestra planeta hemos visto que se mueve nuestro sol y ahora vamos a ver si se mueve nuestra galaxia porque esto es una cosa que se ha sabido ahora porque no se sabía ¿de acuerdo? esto es bastante moderno ¿de acuerdo? antes se pensaba que las estrellas se alejaban unas de otras por el efecto de la expansión del universo está en ley de Hubble pero que no tenían otro movimiento pero ahora hemos descubierto que no que no es así que algunas galaxias se agrupan esta imagen que tenéis aquí detrás no son estrellas cada punto es una galaxia y cada punto tiene miles de millones de estrellas y si miráis este dibujo si os dais cuenta aquí si miráis este dibujo os dais cuenta de que en algunos puntos hay muchísima muchísima gente gente me refiero de galaxias y en otros puntos prácticamente está vacío esta fotografía cuando se hizo este primer mapa del grupo galáctico más local llamó mucho la atención claro los científicos dijeron enseguida ¿y por qué? es decir ¿por qué en algunos puntos se agrupan tanto y en otros puntos no hay nada? bueno a estos grupos que de galaxias están juntas se les llaman cúmulos y supercúmulos cúmulos galácticos y supercúmulos galácticos por ejemplo la vía láctea nuestra galaxia por lo tanto la Tierra pertenece al supercúmulo de Virgo se llama de Virgo porque si tú miras la constelación de Virgo está justo en esa dirección es donde se están acumulando esto es un efecto lógicamente las estrellas del cúmulo de Virgo no están colocadas todas juntas ahí hay unas que están cerca y otras que están a miles de millones de años luz y otras que son galaxias pero se le llama supercúmulo de Virgo ¿de acuerdo? aquí vamos a encontrar pues el Deridanus el Dorado el Sculptor es decir estamos hablando de diferentes cúmulos y supercúmulos esto hace que algunas galaxias se estén acercando a otras es decir el universo se expande pero por efecto de la gravedad al estar agrupándose en grandes cúmulos algunas galaxias se están acercando a otras y a la larga como ya hemos visto en algunos casos esas galaxias acabarán chocando por ejemplo nuestra Vía Láctea con M31 Andrópeda dentro de millones de años chocarán y ambas galaxias se destruirán mutuamente para formar una nueva galaxia una especie de combinación de cóctel de las dos galaxias anteriores pues esto es muy curioso porque el choque no lo debemos entender como lo entendemos normalmente veréis que entre las galaxias casi todo el espacio es vacío es decir cuando las dos galaxias colisionen primero cuando colisionen su primera parte las que están en el otro lado van a tardar 100.000 años en colisional porque son 100.000 años luz de tamaño con lo cual por muy rápido que se moviera como mínimo tardarán 100.000 años esto es ir en un tren cuyo vagón de cola de cabecera está chocando y el vagón de cola ni se entera y tardará 100.000 años en enterarse y luego encima no es que se choquen como tienen tanto espacio vacío lo más probable es que se atraviesen mutuamente porque casi todo es espacio vacío si os dais cuenta en nuestra galaxia de aquí a la estrella más cercana a próxima centauri hay más de 4 años luz de espacio vacío en el que no hay nada 4 años luz 36 billones con B y billones españoles no americanos de kilómetros más de hecho o sea tela que sucede que la gravedad sí que actúa y lo que hace la gravedad es la forma de la galaxia la deforma por efecto de la gravedad y lo que sucederá es que volverá a reorganizarse la masa de estrellas de las dos galaxias formando una única galaxia o no o quedarán desperdigadas esto hay unos ordenadores superpotentes que han calculado cómo puede pasar esto y todavía no tiene muy claro cómo sucederá pero aquí tenéis una imagen de colisión de dos galaxias en este caso de una espiral barrada y una galaxia elíptica que están colisionando pero que van a colisionar a lo largo de millones de años que es lo que tarda ese proceso no es una colisión en el acto y es muy poco probable que incluso sus estrellas lleguen a chocar mutuamente lo que sí chocarán seguro son sus agujeros negros centrales porque son tan grandes y masivos que en cuanto se efectúen atracción entre ellos van a chocar esto incluso hace poco hemos detectado fuentes de frentes gravitacionales de choques de agujeros negros en otras galaxias nos ha servido para confirmar una predicción de Einstein que tenía más de un siglo y que hasta que se haya detectado no se podía comprobar otra predicción más de Einstein que tenía razón en ese aspecto se forma otro agujero negro normalmente más grande no es la suma de los dos agujeros negros no la suma puede ser incluso o mayor que la suma de la masa de los agujeros negros o menor si se ha producido algún efecto de pérdida de masa pero no es una suma matemática porque se emite radiación hay un fenómeno que emite radiación esa radiación que el propio Hawking también predijo la radiación de Hawking de hecho se llama así pero vamos más allá todavía también hemos detectado que esos gigantescos cúmulos y supercúmulos también son atraídos por algo les llaman grandes atractores el gran atractor suena a a la otra cosa pero se les llama grandes atractores por ejemplo fijaros ¿no? esta enorme acumulación esto que los puntos que veis aquí ya no son galaxias son cúmulos de galaxias o sea imaginad a la escala que estamos mirando el universo cada puntito que hay ahí pueden ser 40 o 50 galaxias y cada 40 o 50 galaxias son de 100 a 200 mil millones de estrellas o sea tela tela y aquí se produce por ejemplo un punto muy curioso en el que hay algo que está atrayendo a toda esa masa es decir para que atraiga a toda esa masa tiene que ser otra masa enorme pero no vemos nada no vemos nada ¿qué es lo que nos hace suponer? ¿el? podría ser un agujero negro pero tendría que ser un agujero negro tan masivo tan gigantesco que la radiación que emitiría por radiación de Hawking y por disco de acreción sería no solamente visible sino que afectaría hasta los cúmulos de galaxias alrededor tiene que ser algo que sea muy masivo gravitatoriamente pero no afecta a la materia que hay alrededor o sea no afecta me refiero que no interacciona materia oscura es decir aquí estamos viendo que la materia oscura y probablemente la energía oscura de la cual ya sabéis que es la parte que no conocemos está interactuando en ese punto más que en otros y está provocando que enormes cúmulos de galaxia estén dirigiéndose atraídos por ese punto ¿de acuerdo? recordad recordad que la materia visible estos puntos de luz que vemos aquí solo son el 5% de la materia del universo de lo que constituye el universo el 95% restante es materia y energía oscura que no vemos porque solo interactúa gravitatoriamente la materia y de alguna manera voy a usar una expresión que no me gusta pero antigravitatoriamente el efecto contrario la energía oscura voy a decir algo aún más atrevido porque esto no está demostrado pero se cree que puede ser así la expansión del universo está siendo motivada por la energía oscura mientras que estos grandes atractores de cúmulos y supercúmulos está siendo motivada por la materia oscura esto es lo la segunda parte de mi afirmación es científica y la segunda todavía no se ha podido demostrar porque no hemos podido todavía físicamente interactuar con la energía oscura de alguna manera bueno con la materia oscura tampoco pero la tenemos más estudiada ¿de acuerdo? entonces estos movimientos son estamos hablando de datos contrastados en el 2017 es decir que prácticamente estamos hablando de lo más moderno en astro cosmología a gran escala ¿de acuerdo? poca gente conoce el tema del gran atractor poca gente conoce los movimientos de los cúmulos y de los supercúmulos muy poca gente pero es algo muy curioso porque hay una parte de astrofísica que no entendemos todavía es decir esa idea que a veces se percibe en la prensa en la televisión de esto ya está todo explicado no está todo explicado es decir una de las grandes preguntas que tiene ahora mismo la física y la astronomía es explicar la materia de energía oscura su interacción con la materia que vemos y que percibimos y además cómo se explica con los cúpercúmulos cúmulos y con los grandes atractores como este esa es una cosa que están ahora los cosmólogos muy obsesionados hay varias teorías no vamos a a estar aquí explicando todas porque son muy matemáticas y muy confusas pero no sé si lo percibís como yo pero me da la sensación a veces que las noticias en la prensa como si la física ya hubiera explicado completamente la evolución y la cosmología del universo y no es así tiene las herramientas para hacerlo y se está encaminando a ello ya conocemos las fuerzas fundamentales ya conocemos cómo funcionan entre ellas pero todavía hay partes que desconocemos aquí tenemos otra forma de ver el gran atractor que es con un gráfico gravitatorio ese es el pozo que provoca el pozo gravitatorio es decir provoca una deformidad que hace que todas las galaxias se dirijan que estén relativamente cerca de ese pozo caigan vayan cayendo poco a poco hacia ese gran atractor es decir que estamos viendo algo que es extraordinariamente raro extraordinariamente raro y que la ciencia no ha conseguido explicar todavía ahora ¿de acuerdo? no quiero voy a volver para atrás un momento aquí no quiero tampoco indicar que esto implique que que vayamos todos a acabar en el mismo punto ¿por qué? porque la fuerza con que atrae el gran atractor es tan débil digamos que todas las estrellas del universo se extinguirán mucho antes de que el gran atractor las pudiera atraer hacia él ¿de acuerdo? es decir que el futuro del universo no es mucha gente dice ah pues que entonces según eso todo el universo va a acabar en el gran atractor y todos nos vamos a no ni tiene fuerza para atraer a todo el universo conocido o observable ni tampoco las estrellas van a durar tanto nuestro sol en el mejor de los casos vivirá 8 o 10 mil millones de años más y después se extinguirá en forma de una cutre enana blanca y acabará seguramente como aún más cutre todavía enana marrón con lo cual no podemos y las estrellas más grandes aún vivirán menos cuanto más grande es una estrella menos dura aunque más espectacular es su muerte es como una buena estrella de rock está deformando el gran atractor efectivamente está deformando el espacio-tiempo pero no es una gran deformidad es una deformidad local es un pozo importante y muy grande mucho más grande que cualquier otro que se haya detectado pero eso no afecta a todo el universo no es una deformidad de curvatura de todo el universo sino es de un punto y es increíblemente grande nunca se ha visto una tan grande y es muy peculiar y no sabemos por qué se produce de una manera total pero no afecta a todo el universo ¿de acuerdo? de alguna manera es como si tuviéramos un pozo muy grande en un sitio y mucha gente que pasa por ahí se cae pero mucha gente que no pasa por ahí pues no conoce ni la existencia del pozo ni se cae dentro del pozo evidentemente ¿de acuerdo? por eso digo que no lo veamos como un peligro para todo el universo sino lo vemos como una curiosidad inexplicada de nuestro universo el tema del gran atractor que necesitaría casi un aula entero para hablar de ese tema y con unas matemáticas que son sinceramente bastante complicadas bastante complicadas de alguna manera si combinamos todos estos efectos que hemos visto si os dais cuenta dice la Tierra gira sobre su eje a 1600 kilómetros por hora pero a la vez se desplaza alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora pero no nos quedemos ahí el Sol se mueve alrededor de nuestra galaxia a 850.000 kilómetros por hora y finalmente nuestra galaxia va a 2,3 millones de kilómetros por hora es decir unos 630 kilómetros por segundo moviéndose hacia la galaxia de Andrómeda ¿qué creéis? ¿que nuestro suelo no se mueve? pues sumad esas velocidades porque si las sumáis nos sale un número impresionante pero no lo percibimos nosotros nos movemos sobre la superficie de un planeta que se está moviendo a más de 3 millones de kilómetros por hora y no lo percibimos cuando Einstein afirmaba que el movimiento es relativo se refería a un concepto como este el movimiento es relativo porque depende siempre del punto de vista con el que te comparas pero ¿cuál es nuestro marco de referencia? nuestro propio marco es decir nuestro planeta yo respecto a mi planeta estoy quieto obviamente pero si yo respecto al eje de nuestro planeta no estoy quieto porque se está moviendo el planeta yo respecto al sol no estoy quieto porque me estoy moviendo con mi planeta alrededor del sol yo respecto a la galaxia no estoy quieto porque me estoy moviendo con mi sol alrededor de la galaxia y yo respecto a un punto del universo cualquiera no estoy quieto porque mi galaxia se está moviendo también de esa manera y si puedo sumar todas las velocidades para obtener una velocidad total de cual sería muy movimiento respecto a cualquier punto del universo claro bueno sí que lo notamos ¿por qué? es una pregunta o es una buena pregunta es decir ¿por qué por ejemplo cuando te montas en un coche y el coche vibra notas esa vibración y sin embargo no notas la vibración del eje de la tierra? bueno es un tema de perspectiva es mucho más grande la tierra que el coche se trata simplemente de eso es decir la tierra vibra entonces ¿qué efectos tiene? pues esa vibración puede tener efectos tectónicos y puede irse volcanes y terremotos por poner un ejemplo sin embargo tú no lo notas pero estamos constantemente sufriendo el efecto de microtemblores ahora mismo aquí probablemente en Madrid que es un sitio sísmicamente muy estable también hay microtemblores de tierra pero como el planeta es muy grande y nosotros somos muy pequeños no notamos esas vibraciones porque se producen a escalas enormes eso es por la razón por la que no podemos no notamos nada pero sí que tiene efectos e inconscientemente lo notamos cuando se produce un temblor mucho más potente o cuando se produce un vulcanismo muchísimo más potente entonces notamos sus efectos no digo ojo que la nutación sea la responsable de todos los efectos volcánicos y tectónicos de la tierra simplemente que hay estadísticamente algún tipo de relación pero que no sabemos todavía explicar el porqué la razón de que haya volcanes y terremotos es tectónica de placas ya lo hemos explicado muchas veces la tierra la superficie está flotando sobre el manto en una serie de placas y esas placas cuando chocan entre ellas producen vulcanismo y terremotos ya está no busquemos tampoco explicaciones en el cielo de lo que sucede en la tierra pero a veces lo que sucede en el cielo puede reforzar lo que está pasando en la tierra pero yo lo que quiero que veamos un poco es en esta brevísima porque hoy es una como podéis ver no me he extendido excesivamente conferencia o como queráis llamarlo aula a mí me gusta llamarlo aula que nos movemos constantemente que somos viajeros del espacio y que lo hemos sido siempre y que viajamos en una nave espacial enorme y como es tan grande no percibimos ese movimiento pero la tierra es nuestro barco la tierra es nuestro barco y se está a ver que barco se mueve a 3 millones de kilómetros por hora y ni siquiera notas la aceleración cuando te montas en el coche y aceleras de 0 a 50 ya te estás pegando en el asiento en la parte de atrás fijaros esa idea gravítica ¿no? de la propulsión que tiene sí, dime por supuesto exactamente de hecho también la pregunta que están haciendo es que lo ideal sería un lanzamiento ecuatorial en esa dirección en una dirección a favor del movimiento de la tierra efectivamente es así de hecho esa es una de las razones por las cuales la estación de lanzamiento de la agencia espacial europea es mejor que Baikonur y mejor que Cabo Cañaveral porque tiene un lanzador ecuatorial está prácticamente no digo en el ecuador pero casi en el ecuador con lo cual puede aprovechar mucho más ese lanzamiento hacia el mar y por lo tanto utilizar la propia aceleración centrífuga de la tierra para que el cohete tenga una ventana de lanzamiento con menos velocidad de lanzamiento es decir si la tierra te proporciona 1600 kilómetros por hora de impulsión gratis me ahorro eso en combustible lo veis y entonces el cohete europeo es una de las razones por la cual es más barato que el americano o el soviético el ruso perdón todavía se me escapa decir soviético esto se nota que soy de todavía de la generación de la Unión Soviética es decir es curioso pero es así el Ariane 5 logra lanzar más carga útil que muchos de sus cohetes contemporáneos rusos y americanos gracias al lugar del lanzamiento no porque el cohete sea especialmente mejor porque la tecnología básica es la misma pero está colocado en un punto perfecto para el lanzamiento ¿por qué pusieron en Florida el lanzador? porque era el punto más al sur de Estados Unidos que podían conseguir precisamente más cercano al Ecuador y Baikonur ¿por qué en Uzbekistán? porque es la provincia o el estado de la antigua Unión Soviética que está situado también más al sur lo que buscaban era aproximarse al Ecuador para tener más posibilidades de un lanzamiento con menos velocidad esta es una buena cuestión porque eso no lo sabe mucha gente es decir no se eligen los lugares de lanzamiento aleatoriamente como tampoco puedes hacerlo en cualquier momento por poner un ejemplo más curioso cuando tú quieres lanzar un cohete desde la Tierra hasta Marte cuando hablan de esa expresión de ventanas de lanzamiento quiere decir que en ese momento si miramos las órbitas de los planetas es el momento en que la Tierra y Marte están más cerca si por ejemplo en la órbita que están girando Marte estuviera a un extremo y la Tierra a otro ¿puedes lanzar una nave espacial a Marte? sí pero va a tardar más porque va a tener que recorrer más distancia o sea no sé si tenemos en alguna de las diapositivas anteriores creo que teníamos un sistema solar para verlo un poco mejor a ver si lo podemos ver en alguno de estos y lo vemos un poco mejor bueno si nosotros ahora por ejemplo estuviéramos la Tierra ahí en esa posición y en la órbita más exterior que es Marte Marte está aquí en esa distancia es mucho más grande si por ejemplo la Tierra está ahí y Marte está también ahí es decir que la distancia Tierra-Marte nunca es la misma varía en función de la órbita que tenga alrededor del Sol la distancia Tierra-Sol y Marte-Sol siempre es la misma esa sí que no varía pero cambia la otra entonces en ese sentido ahí es cuando se habla de ventanas de lanzamiento ¿de acuerdo? las ventanas de lanzamiento son un efecto muy importante para la astronautica y el otro día en esta charla de la Fundación Areces comentaban y yo creo que os lo dije el año pasado al final en algunas de las últimas de que 2020 tiene una ventana de lanzamiento a Marte muy importante en la que cantidad de países van a aprovechar para lanzar naves espaciales a Marte concretamente Estados Unidos 2 la Unión Europea o la Unión Espacial Europea 1 Rusia 1 China 2 Emiratos Árabes Unidos va a lanzar 1 y la India también quiere lanzar otra 6 lanzamientos hacia Marte es decir que estamos hablando de que cuando se abra esa ventana van a aprovechar todas las grandes industrias aeroespaciales que existen a lanzar sus naves espaciales por cierto una de las que van ya está confirmado su ventana de lanzamiento para junio 2020 es el primer rover europeo es el primer aterrizador europeo que va a llevar también un rover y va a ser la primera vez que la ESA va a tener un rover tiene varios satélites orbitando Marte entre ellos el fantástico ExoMars que ha sido un poco quizá la misión con más éxito en órbita alrededor de Marte y ahora vamos a tener también un rover muy parecido al que tienen los americanos ahora muy del estilo del MSL los americanos apuestan esta vez por un aterrizador y un volador una especie de dirigible que van a mover por el aire pero vamos a tener un 2020 en el que Marte va a estar muy 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 de moda muy de moda y bueno no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer y que repetimos para el vídeo adelante preguntad no no ahora ahora es el momento lo que hace es que las estrellas sí la anotación cambia los puntos gráficos los puntos geográficos en sí no lo que cambia son los indicadores de esos puntos geográficos es decir por ejemplo las estrellas no se corresponden con los puntos geográficos que vemos ahora eso también la precesión de los equinoccios y la anotación tiene influencia sobre ese tema sí sí cambian pero cambian más a veces por efecto de la precesión de los equinoccios que por la propia anotación porque el movimiento de la anotación esa sierra de dientes que forma es muy pequeña mientras que el efecto de la precesión es mucho mayor sin embargo no lo he comentado pero quizá también hay que relacionarlo también hay una variación con el campo magnético con lo cual también hay una variación del polo norte polo sur incluso puede llegar a haber inversiones de ese campo entonces puede provocar también que la orientación hacia un punto magnético o a un punto localizable a ver me explico lo que quiero decir yo soy de los que creen que la brújula era un elemento conocido mucho antes de lo que históricamente se dice porque tampoco es muy difícil fabricar una brújula y estoy muy convencido que muchos muchas civilizaciones mucho antes que los chinos ya se dieron cuenta de que con un haciendo flotar un corchoso con una aguja sobre agua orientaba más o menos siempre en la misma dirección yo creo descubrieron cosas mucho más difíciles como no iban a entender el mecanismo de una brújula y yo estoy muy convencido de que algunas veces pudieron tener problemas porque la diferencia entre lo que le marcaba la brújula y su dirección real hacia el norte es decir esa especie de declinación que se produce era mucho mayor de la que ellos esperaban debido a la notación ahí sí que debido a la notación entonces pues probablemente había épocas en que el norte magnético estaba mucho más cerca como ahora del polo norte geográfico y había momentos en que estaba muy muy hacia atrás entonces si la navegación era una ruta larga la desviación cada vez era más grande y al final terminaban acabando sí me he movido hacia el norte o hacia el este pero en realidad hacia el sureste o hacia el noreste no sé cuál sería la desviación exacta y eso yo creo que explica por qué en determinadas fechas hay grandes migraciones si te das cuenta por ejemplo cruces del pacífico por ejemplo muy grande pacífico es un océano o sea muchas veces nos da la sabión que el pacífico es como el atlántico y si los ponéis una encima de otra el pacífico es tres veces de ancho del atlántico o sea que es tremenda la distancia y sin embargo hay épocas en que es recorrido relativamente fácil por algunas civilizaciones y en otras no y da un poco la idea a mí que tal vez había momentos en los que la orientación magnética era más propicia y en otros momentos era menos propicia hace unos años se intentaron hacer aquellas expediciones del Toltiqui utilizando barcos egipcios y barcos de la Melanesia y demás un poco para intentar hacer ese cruce y hombre con ayuda pero quedó claro que era posible quedó claro que se podía hacer voy a poner un ejemplo se puede hacer pero sería más fácil con el propio magnetismo de la roca puedes orientar porque la orientación magnética de la roca también te es como sabes perfectamente la variación del campo magnético terrestre según la orientación de la roca también lo puedes hacer pero en el caso que quieras hacerlo de esa manera también se puede hacer es fácilmente previsible porque tiene en un caso es una el tema de la anotación sabemos exactamente cuánto tiempo tarda con lo cual no habría ningún problema sí que es verdad que no eran tontos explico cuando realizaban la orientación la ventana de observación solía ser lo suficientemente grande para cubrir los arcos que cubría como mínimo la precesión eso indicaba que conocían la precesión y como el ángulo de variación de la precesión es mayor que la denutación ya cubrían también eso es decir la estrella se les movía pero dentro del margen de observación que podían mirar que solía ser una puerta una ventana o algo por el estilo no miraban por un agujero entonces eso indicaba que conocían la precesión y que la conocían antes que los primeros que los tenemos registros son los babilonios pero eso es un conocimiento arrastrado anteriormente a base tampoco es que sea un milagro quiero decir tú si tienes registros te vas dando cuenta de esa variación y con unos conocimientos matemáticos que yo creo que se podían tener perfectamente se podrían hacer lo que pasa que como ya dije en la última charla del año pasado que se ha desprestigiado no es la palabra ha despreciado el conocimiento astronómico de las civilizaciones más antiguas e incluso de la prehistoria del neolítico como si fueran auténticos tontos que no tenían idea de nada y a mí es un tema que no me gusta porque sí tenían idea de algo si Karnak está perfectamente y Karnak no estaba pensando en el norte de Francia y me ha salido el de Egipto Stonehenge en Inglaterra pero el caso más en las alineaciones de piedras que hay en Bretaña están perfectamente alineadas en un eje este o este alinear 300 400 o 500 piedras en pleno neolítico no es fácil si no tienes unas buenas dotes de observación o unos mínimos conocimientos matemáticos no se debe si si los grandes terremotos afectan el eje de la tierra por supuesto porque afectan producen una vamos es absolutamente mínima la variación lo que pasa que hoy en día tenemos sensores que permiten medir prácticamente ya milésimas de arco de segundo con lo cual lo podemos saber que se ha movido un centímetro en el eje de la tierra absolutamente ninguna importancia de acuerdo pero si es verdad y es cierto y no solo un terremoto un impacto de un asteroide también haría mucho más efecto un volcán relativamente potente pero los terremotos ¿cómo? ¿perdona? no es que tenga que tenerlo pero es que luego hay cuando digamos la energía transmitida por el terremoto se va evacuando por fricción o por calor o por energía como tal la luna y el sol empiezan a ejercer su fuerza de nuevo y dicen vale te has movido pero vienes conmigo otra vez es decir y poco a poco vuelves a ser así claro es decir al final son mucho más potentes el terremoto es un segundo dos o tres segundos que ejercen sobre el eje pero la capacidad de la luna enorme cerquísima y el sol que es gigantesco y está relativamente cerca al final imponen su victoria otra vez pero sí eso está perfectamente demostrado que el eje de la tierra es influido por la fuerza de los terremotos y el vulcanismo cuando se produce un gran terremoto como vimos en el tsunami de 2004 o en el terremoto en Japón de 2011 que también fue medido por esos sensores de hecho hubo más desviación en el 2011 porque fue más potente o sea aunque mató a menos gente fue mucho más potente fue 100 veces más potente que el la escala de Richter es logarítmica no es una escala lineal entonces más o menos cada cada número que subes es 100 veces más potente que el anterior ¿de acuerdo? o sea no es que subas un grado sino si pasas de 8 a 9 eso ya es una auténtica barbaridad y el terremoto de Japón fue un 9 mientras que el de Sumatra Indonesia en el 2004 estamos hablando de 8 más o menos 8 con algo no se ha medio hombre se sabe que el terremoto se sabe que lo genera porque pasa a la vez es decir cuando si el eje de la tierra cambia que cambia constantemente por la nutación y la precesión no pasa nada no cambia más de lo habitual eso es una cosa medida perfectamente insisto lo que cambia por un terremoto es del orden de centímetros y de milésimas de arco es decir que es una cosa que ahora como ya tenemos tecnología para poder medirlo podemos hallarlo pero realmente no os preocupéis porque no tiene sí que es verdad que estadísticamente en algunos momentos de nutación hay más terremotos y vulcanismos que en otros pero no sabemos la relación no sabemos si A lleva B o B lleva A eso sí es verdad pero no es constantemente la influencia porque si fuera así habría terremotos y volcanes en cada posición es decir puede que haya a ver voy a teorizar una influencia mutua de todos los movimientos es decir que coincidan efectos gravitatorios de la luna y el sol una nutación determinada una precesión determinada y entonces haya un aumento de los terremotos y volcanes es decir que es que en astronomía y en geología violas de geología ciencia olvidada casi nada sucede por una sola causa casi nada sucede por una sola causa todo sucede por muchas causas que se juntan en ciencia le llaman y si habéis leído la novela de Agatha Christie o visto la película sabéis por qué hipótesis de asesinato en el Orin Express es decir no pasa porque una persona mate sino porque matan todos los del vagón perdonad si no lo habéis visto que os he estropeado la película pero sucede por eso de hecho por ejemplo cuando se habla de las grandes extinciones que un día hablaremos de eso de cómo a lo largo de la historia de la Tierra había esas grandes extinciones veremos que aunque haya una posible influencia directa por ejemplo los dinosaurios un asteroide pero no es la única explicación porque sólo con el asteroide no nos llega una extinción tan rápida y tan masiva hombre un impacto muy grande pero fue en lo que hoy es México los que vivían en Siberia ¿por qué se extinguen? entonces hay que juntarse ahí que eso provoca un posible fenómeno de vulcanismo global a gran escala un impacto tan grande ya estamos metiendo volcanes ¿y los mares? pues probablemente hablamos de que se aumentó el nivel de metano lo que llaman hipótesis de los claratos de metano dentro de los océanos y que se produjo una asfixia muy global de casi toda la vida marina es decir que ahí vamos añadiendo una serie de asesinos no uno solo sino que van apareciendo ¿que uno es el primero en que inicia la cadena? sí pero no vale solo con el primero eso es muy muy importante tenerlo en cuenta porque si no simplificamos mucho la ciencia que no es tan fácil desgraciadamente si no ya lo tendríamos todo contestado y todo sabido pero no es no es tan sencillo para nada pero desde luego volviendo a la pregunta que hacíamos las civilizaciones antiguas tenían especial cuidado en la orientación de sus monumentos y como os he comentado antes todas una obsesión curiosa muy curiosa con Orión muchas civilizaciones tenían una una obsesión porque es una de las pocas constelaciones que podemos ver bien desde cualquier punto del planeta y no es muy habitual y es una constelación tan visible que llama mucho la atención y encima con una orientación del eje de la tierra hacia una de sus estrellas una de las estrellas del cinturón con lo cual muchísimo más eso los historiadores y tal lo pueden ver lo pueden comentar muy fácilmente bueno pues hoy era una cosita breve pero yo creo que era una cosa curiosa de conocer espero que os haya gustado vale aplausos 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 y y Gracias.